A partir de esta semana, el Ministerio de Salud ordenó la aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con la tercera dosis. En la lista inicial están los adultos mayores de 70 años y quienes tengan enfermedades de base tales como hipertensión, entre otras. E dice noticias, consultó a algunos ciudadanos en Ibagué, quienes en su mayoría están de acuerdo con aplicarse la tercera dosis, pero siempre y cuando sea del mismo laboratorio del que ya recibieron las vacunas anteriores. Otros consultados aseguraron que las vacunas son necesarias para liberarnos del coronavirus. También expresaron la importancia de aumentar la dosis con el fin de evitar más contagios. Sí, porque es muy necesario para la salud, para el bien, ya que se está desborotando tanto virus en este mundo, pues hay que ir ampliando un poco la dosis con el fin de remediar un poco, nada menos que el planeta. Sí, claro que sí, porque es un refuerzo más que viene, para evitar de pronto un contagio más que venga más fuerte y entonces puede favorecer. Y evitar que, como dicen, que la primera y la segunda, que si llega a tenerla, ya llega con menos fuerza, ¿sí? Sí, señor, totalmente de acuerdo. No hay que decir, la vacunación ha sido un éxito. Yo ya tengo las dos dosis y estoy esperando la tercera. Las vacunas son las únicas que nos libran de esa epidemia. Sí, claro, sí, señor, estoy de acuerdo. Porque, pues, por la salud de uno, ¿no? Y de los demás, ¿por qué? Si uno está contagiado, contagia a los demás. Hombre, claro, desde que sea una cosa efectiva, claro, ¿cómo que no? Bien. Sí, por todo, por salud, no tener menos riesgos, está todo. Por cuidarme más, mejor dicho. Estas fueron las opiniones sobre las jornadas de vacunación que se esperan en INSEM en octubre. Sí, 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 sí.